Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Lascano, soy el diseñador de las matrices del Predaconc y del Zenozilla y estamos en el canal del señor Myers. Quiero agradecer al señor Myers por obsequiarme en los momentos en su canal para poderles mostrar esta figura que es un repintado de este personaje que ya conocemos, el Predaconc el Predaconc tiene este repintado de un personaje que pues muchos conocemos, el bajista de esta banda emblemática de los años 80, con mayor auge en los años 80, que es un elemento ya importante de la cultura pop Este repintado nace a partir de un pedido de un cliente en los Estados Unidos que me dio la libertad creativa de hacer el diseño que yo gustara. Entonces así fue y le mandamos allá a Estados Unidos una figura que le gustó mucho su hijo de este amigo llamado Aarón, su hijo se llama Eitan, nos hizo el favor de hacer unos stop motion es un joven muy talentoso y en agradecimiento pues volví a hacer un repintado y decidí hacer este repintado con este personaje. Todo esto con el apoyo de muy buenos amigos que hemos estado trabajando en ventas en el extranjero es nuestro buen amigo Rolo aquí en México, en Mastermaniacs México y un amigo allá en los Estados Unidos en Arlington, Texas, que tiene su canal de YouTube que es Jim Greenhead los tres estamos trabajando para poder llevar a otras partes del mundo estas figuras y han tenido muy buena aceptación. Entonces pues de nueva cuenta le agradezco al señor Myers por toda la atención siempre es un gusto saludar y siempre platicar con ustedes. Gracias